Una caída del cielo, caída del cielo, porque nunca viví en una villa, nunca pensé vivir en una villa, no conocía la villa 31 Onda Armani El color tostadito, calentito, te cortiza rapidito, te sube el culito, tan bonito, desde la raíz Un saludo para 20 y la 31 bis, Ramón, Claudio, Carlitos, el chacho Con jugo arriente, el gallego, el asno, que en el barallo, no rapio este mambo Era una vida muy dura, porque no tenía donde ir, no tenía donde vivir Así a poquito fuimos comprando materiales, cemento, hierro Casi dos días estuvimos en un tanque de agua Policía, helicópteros arriba, todos buscándonos Cayó tres de mis amigos, se fue en cana, estuvieron casi dos años adentro Perdimos la plata Arriba de los 200 verdes, 200 mil dólares Siempre decimos que somos de otro lado, porque si decimos, si somos de la villa 31, la gente se asusta o nos tiene miedo Como si fuera que somos los chorros o los ladrones, porque vivimos acá Empecé robando para ayudarle a mi mamá, porque mi papá quedó en Paraguay, vinimos solo, mi mamá y mis hermanos nomás Y empecé a robarla para mi vieja No la pensé Así como venía la realidad La realidad, mujeres, droga Mi gran orgullo es porque por este centro pasaron 596 pibes y solamente dos me quedaron en el camino Esto se hizo todo sin pedir los permisos correspondientes, no, era muy clandestino Es como si fuera un suelo No salíamos en una fiesta, no salíamos a tomar Ya estaba arriba, cuando llegué a hablar con San Pedro, secretario de Dios Ya estaba en el camino de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!